Bien, vamos a ver entonces ahora este ejemplo Donde en este caso vamos a tener tres puntos A, que es 1, 2, 0 B, que es 0, 1, 1 Y C, que es 2, 0, 1 Y vamos a tener que los tres puntos están incluidos en un plano pi Lo mismo plano Y luego tenemos una recta L Que en este caso está generada por lambda Menos K cuadrado más 1 K menos 2 Y K menos 1 Más un punto, que en este caso es el K 3 menos 1 Entonces la idea es, en este caso, hallar K perteneciente a R Tal es que L intersección con pi sea vacío Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, primero hay que entender Que los planos y las rectas son cuerpos infinitos Es decir, que no terminan nunca Con lo cual, como no terminan nunca La idea es que, en algún momento Si yo estoy planteando que no se intersectan Eso quiere decir que ni en el infinito se cruzan Y para que no se crucen ni en el infinito La condición es que ambos tienen que ser paralelos Y la intersección con pi Me da vacío Bajo condición de que L sea paralelo al plano pi Y ahí entran a jugar Los elementos De cada uno Como pueden ser La normal del plano ¿Sí? Y el vector director de la recta Que van a venir de esta manera ¿Sí? Entonces, en este caso Lo que vamos a tener es lo siguiente Por ejemplo Esto ocurre cuando Cuando El vector director de la recta Es perpendicular a la normal del plano ¿Sí? Lo primero que habría que hacer sería Hallar la ecuación del plano Si nosotros tenemos un plano Que tiene estos tres puntos ¿Sí? Lo mejor que se puede hacer es Hacer la resta Entre los tres puntos Por ejemplo Este sería BA Y este sería CA Y sacar la normal Como un producto Vectorial entre los dos ¿Sí? Entonces, en este caso Vamos a tener Que el plano pi La normal Nos va a quedar como BA Por CA ¿Sí? Entonces, en este caso BA Nos va a quedar como Cero menos uno Que es menos uno Uno menos dos Que es menos uno Y uno menos cero Que es uno ¿Sí? Por CA Que en este caso Es dos menos uno Que es uno Cero menos dos Que es menos dos Y uno menos cero Que es uno ¿Sí? Con lo cual La normal ¿Sí? Vamos a tener En este caso Esto finalmente Nos queda como Uno, dos, tres ¿Sí? Esa es la normal Del plano Con lo cual El vector De la recta Tiene que ser Paralelo a este ¿Sí? Entonces, en este caso Este vector ¿Sí? Que en este caso Va a ser lambda Nosotros tendríamos que ver ¿Sí? Que efectivamente Nos quede de esta manera ¿No? Entonces vamos a tener En este caso Por ejemplo Bien, en este caso Ya dijimos que teníamos El vector normal Que en este caso Nos queda el uno, dos, tres Y el vector director Que en este caso Nos va a quedar como Menos K al cuadrado Más uno K menos dos Y K menos uno Si ambos son perpendiculares ¿Sí? Hay que pensar Que N por B Nos va a quedar cero Con lo cual Vamos a tener Uno por Menos K al cuadrado Más uno Más dos Por K menos dos Más tres Por K menos uno Que esto es igual a cero ¿Sí? Entonces ya acá Vamos a tener Menos K al cuadrado Más uno Más dos K menos cuatro Más tres K menos tres Que esto es igual a cero Con lo cual Vamos a tener Menos K al cuadrado Más cinco K Menos seis Que esto es igual a cero ¿Sí? En este caso Acá vamos a tener Dos respuestas K Tres Y K dos ¿Sí? El tema acá Está en lo siguiente Ver Por ejemplo ¿Cuál de las dos? Acá hay una trampa Porque ¿Qué pasa? Que un plano O una recta Sea paralela No excluye El caso Donde esa recta Esté incluida En el plano ¿Sí? Entonces eso es lo que Tenemos que también Tener en cuenta Entonces por ejemplo Si K es igual a dos ¿Cómo nos queda la recta? ¿Sí? Vamos a tener Lambda Por Menos cuatro Más uno Que es menos tres Dos menos dos Que es cero Y acá vamos a tener Un uno Más dos Tres menos uno ¿Sí? Que en este caso La recta ¿Cómo nos queda? Menos tres Lambda Más dos ¿Sí? Vamos a tener Tres Y vamos a tener Lambda Menos uno Y lo que vamos a hacer Es ver Si efectivamente Tiene una intersección Que es Cero O Que está incluido En el plano Ahí no va a quedar Otra que Sacar la ecuación Del plano Porque yo hasta ahora Ya he sacado Sola normal ¿Está bien? Entonces por ejemplo Para la ecuación Del plano Nosotros lo que vamos A tener Es que el plano Nos va a quedar Como la normal Por X menos el punto Que esto es igual a cero Entonces la normal En este caso Que nos queda Como uno Dos Tres Todo esto Por X Y Z ¿Sí? Menos el punto Que en este caso Supongamos que elijo El B ¿No? Que es el cero Uno Uno ¿Sí? Entonces vamos a tener X más dos Y más tres Z Menos dos Menos tres Que esto es igual a cero Con lo cual el plano Nos queda como X más dos Y más tres Z Que esto es igual a cinco Cuando yo reemplazo Esto me queda Menos tres Lambda Más dos Más dos Por tres Más tres Lambda Menos tres Que esto es igual a cinco Con lo cual Esto con esto se va Esto me queda con seis Seis Menos tres Que es tres Más dos Que es cinco Con lo cual En este caso Si K es igual a dos Eso quiere decir Que L está incluido En el plano Con lo cual La única respuesta Correcta ¿Sí? Es que K Tiene que ser tres Porque para K Dos La intersección Es toda la recta Completa Estamos organizando Clases particulares Individuales Y grupales Para apoyo a las materias Parciales Y finales Así que Abajo Dejamos nuestro dato De contacto Ahora si ustedes Quieren contactarse Y seguir evaluando De la clase Lo pueden hacer Un abrazo grande Y muchos éxitos Gracias Gracias